Y sabe cuál es el efecto mayor de que hemos entendido, hemos sido buenos oidores y hemos entendido la palabra Cuando practicamos lo que oímos, creo que ese es el mayor efecto de nuestra vida y de que habla Que hemos comprendido la palabra de Dios, todo aquel que practica la palabra de Dios es porque la cree Nadie, nadie que no cree la palabra de Dios la pone en práctica, la ponemos en práctica porque la creemos Porque creemos que es verdad lo que se nos enseñó y por eso lo ponemos en práctica Así es que es bueno poner en práctica la palabra del Señor Bien, hoy quiero hablar acerca de un tema para mí muy importante, dígalo conmigo por favor, adoradores en peligro No, pero dígalo así como que viene bien almorzado, una, dos, tres Hoy quiero decirle a la iglesia que hay cosas de las que tenemos que tener cuidado Yo creo que una de las cosas que el enemigo, el mundo, todas las circunstancias que nos rodean Quiere apagar el adorador que llevamos dentro y nosotros tenemos que tener cuidado con eso Para esto vamos a leer la Biblia en Génesis capítulo 4 verso 7 y verso 8 Vamos a ver el primer acontecimiento, el primer acontecimiento después del pecado que marcó la vida Que es el primer homicidio de la historia bíblica y el primer homicidio está registrado en la Biblia La Biblia dice en Génesis 4, 7 y 8 Si bien hicieres Dios hablándole a Caín, dígalo conmigo Dios hablándole a Caín Si bien hicieres no serás enaltecido ¿Por qué es esto? Bueno la Biblia dice que llegó el tiempo en que se tenía que ofrecer a Dios algo, una ofrenda Y la Biblia dice que Caín y Abel que no quiere decir que eran los únicos hijos de Adán y Eva Se menciona Caín y Abel porque algo sucedió entre ellos Por eso se menciona pero Eva y Adán y Eva ya tenían más hijos, ya tenían más familia Pero la Biblia se centra en Caín y Abel porque pasó algo entre ellos La Biblia dice que Dios habló y ellos eran el tiempo de ofrecer sacrificios a Dios Caín era, ay no me digan que no leen la Biblia Caín era, les voy a decir pero no les digan a los de las cámaras que les dije Agricultor, ahora si iglesia yo sé que tengo una iglesia bien estudiada ¿Qué era Caín? Agricultor, digo para que no se quemen Y Abel que era Abel era pastor de ovejas y la Biblia dice que cuando llegó el tiempo de ofrecer Dios les dijo y Caín agarró lo primero que se le atravesó No tuvo el cuidado de darle lo primero La Biblia dice que llegó y agarró y se lo presentó a Dios Y escúcheme esto, los grandes teólogos dicen que cuando Dios aceptaba un sacrificio El humo que producía ese sacrificio salía hacia arriba Cuando a Dios no le agradaba el sacrificio el humo se esparcía Entonces era algo visible La Biblia dice que Caín, Caín ofreció y obviamente a Dios no le agradó Pero cuando llegó Abel que la Biblia dice que Abel ofreció lo primero y lo mejor Lo pone en el altar de sacrificio, se enciende el fuego, se empieza a quemar el sacrificio Y el fuego salió hacia arriba de tal manera que era un síntoma de que a Dios le agradó Entonces eso provocó algo en el corazón de Caín Y empieza la conversación entre Dios y Caín ¿Por qué? Porque Caín la Biblia dice que desmudó su semblante Mire es bien complicado cuando una persona se enoja que no se le note Voltee con la persona que está al lado a ver cómo anda O sea es bien complicado cuando alguien anda enojado Cuando alguien anda enojado es muy difícil disimularlo en él Es como cuando alguien anda enfermo Es complicado disimularlo en el rostro, es complicado Entonces Dios ve la actitud de Caín y le dice A ver ven para acá Caín, vamos a platicar tú y yo Si hicieres bien no serás enaltecido O sea tuviste la oportunidad de hacer lo correcto Y de ser enaltecido O sea el problema no es mío, el problema es tuyo Y si no hicieres bien el pecado está Entonces déjeme darle un consejo, me acepta un consejo iglesia No deje entrar el pecado Déjelo a la puerta pero nunca se le abra Ay padre ya me están preocupando porque muy poquitos amenes Ahí va otra vez Nunca le abra la puerta al pecado déjelo afuera Porque si el pecado entra va a desbaratar la vida y la familia Entonces el pecado donde se queda Afuera, la Biblia dice escuche lo que Dios le está diciendo Y no lo dije esto en la mañana pero ustedes me caen mejor que los de la mañana Ahí va El pecado está a la puerta Antes de que Caín hiciera lo que hizo Dios le dijo Ey tienes un peligro Tu corazón está registrando un peligro El pecado está a la puerta Caín Estás a punto de hacer algo que te vas a arrepentir Toda tu vida Mire Que precioso es Dios que nos advierte de cosas Que precioso es Dios que nos dice Ten cuidado aguas Ahí está Pero Caín no hizo caso Caín escuche El pecado está a la puerta Con todo esto a ti será O sea Aunque me haya agradado lo que hizo Abel Él sigue estando bajo tu control Bajo tu dominio ¿Por qué? Porque tú eres mayor que él Tú tienes la primogenitura Así es que ten cuidado con lo que vas a hacer Escuche A ti será tu deseo Y tú te enseñorearás Y dijo Caín a su hermano Abel Salgamos al campo Y aconteció que estando ellos en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel Y lo mató Y la pregunta es Caín quería matar Abel De verdad Ese era el deseo de su hermano Quería matar Abel Ese era el deseo Lo que movía Lo que movía a Caín Hacer eso Yo en lo personal creo que no Yo creo que Lo que Lo que Caín quería hacer Era matar a ese Ese adorador Que estaba ofreciendo Algo precioso a Dios Y como quiero aplicarlo a la iglesia Iglesia quiero decirte esto El mundo El enemigo Quiere matar al adorador Que está dentro de ti Que cuando tú te levantas Y adoras a Dios Alguien viene y te dice Para que lo haces Pero la respuesta esta mañana es Nunca dejes de ser el adorador Que Dios está levantando en tu vida Que pase lo que pase Nuestra vida Siempre glorifique el nombre del Señor Las personas nuevas Que empiezan en el caminar Con Cristo Que usted quizás tiene No sé 15 días Tres semanas Un mes Viniendo a la iglesia Y de seguro Ya le llegó el Caín a su vida Para que vas a la iglesia Ya estás cambiando de religión Acuérdate que Nosotros seguimos la religión De nuestros abuelos Tatarabuelos Y Vizcabuelos Acuérdate que Nosotros seguimos una tradición Y llega el Caín Pero yo quiero decirte algo Ese Caín quiere destruir Al adorador Que Dios está formando En tu vida Y muy pronto Tú vas a ver La bondad de Dios Sobre tu vida Solo te pido un favor No dejes que Dios Deja que Dios Siga trabajando en tu vida El Caín se levanta Para matar Lo que Dios está levantando El deseo de Caín Era matar No a Abel Era matar ese adorador Porque Escúcheme Yo creo que Caín Había cosas Que no estaba dispuesto a hacer Por ejemplo Su manera de adorar Wow No era lo mismo Ofrecerle Ofrecerle frutas Y verduras podridas Porque eso fue en teoría Lo que le ofreció Caín Le ofreció cosas Que no tenían valor En cambio Abel le ofreció Lo primero Y lo Lo mejor Entonces Escuche Que quería matar O que no estaba dispuesto A hacer Caín Caín no estaba dispuesto A darle Lo mejor a Dios Y si hay algo Que Dios pide De nuestra vida Es lo mejor Va otra vez Dios quiere dar Eso es lo que Dios Espera de nosotros Por eso Cuando tú te levantas A servir a Dios Cuando tú te levantas A hacer algo En la obra de Dios Siempre llegará El Caín Y para que lo haces Te vas a cansar Y para que haces eso Si no te lo van a agradecer Y el Caín Siempre se levanta Cuando tú debes De entender Que Dios Está levantando Un adorador En tu vida Y ese adorador Va a hacer cosas Grandes para el Señor Entonces Ese Caín Quería matar Porque no estaba Dispuesto a ser Como era Abel Su manera De ofrecer Sacrificios Wow Y Caín no estaba Dispuesto a darle Otra vez Caín no estaba Dispuesto a darle Lo primero Y lo Y lo mejor Por eso Él dijo Vamos a matarlo Para que no haya otro Mire hermano Déjeme decirle algo La gente no envidia ¿Quién eres? La gente envidia Lo que tienes Va otra vez La gente no te envidia A ti Envidia Lo que tienes Otra vez Porque Que le haga digestión La barbacoa La gente No te envidia A ti La gente envidia Lo que tienes Por ejemplo Le voy a poner Un ejemplo Yo no tengo La culpa Que Dios Me haya llamado A mí El menos culpable Soy Soy yo Usted no tiene La culpa Que Dios Lo haya llamado Puede haber Personas Y de hecho Las hay Mejores que yo Más preparados Que tienen Aún más amor Por las almas Que yo Puede haber Puede haber Personas con un mejor Carácter que el mío No dígame Cállese Antes de que Amén Pastor Cálmese Puede haber Personas con mayor Conocimiento bíblico Que un servidor Claro Claro que las hay Pero yo no tengo La culpa Que Dios Me haya llamado A mí ¿Me explico? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios No llama capacidades? Porque Dios Llama a alguien Que esté dispuesto Caín quería matar Ese adorador Ese hombre Que estaba dispuesto A darle Lo mejor a Dios Esa manera de servir De Abel Que Caín dijo No puedo soportar ¿Por qué? Porque escúcheme Escúcheme Ser ejemplo Es complicado Es complicado ¿Por qué? Porque cuando tienes Un modelo a seguir Ay Padre Se sufre Se sufre Y sabe Nuestro modelo No es este pastor Nuestro modelo Es Cristo Y la sufrimos Todos los días Porque es un ejemplo Que todos tenemos Que seguir A como de lugar Entonces El Caín Que viene a nuestra vida Nos dice ¿Y para qué haces Tanto esfuerzo? ¿Y para qué haces Tanto? Si mira La vida no cambia Las situaciones No cambian Y el Caín viene Para tratar de matar Al adorador Que Dios está formando En nosotros Pero yo quiero decirle No se desanime Nunca Siga adorando a Dios Pase lo que pase Y siga haciendo La obra de Dios Como Dios le dijo Que la hiciera ¿Por qué? Porque siempre va a haber Un Caín que nos quiere Acabar y destruir La intención de Satanás Es destruir Los altares Donde se ofrece Adoración Servicio Y El deseo de Satanás Es cuando un creyente Se levanta Para poder bendecir La obra de Dios Cuando un creyente Se levanta Con un deseo De ser adorador Ser servicio Y tener obediencia Hay altares Que empiezan A sufrir ¿Por qué? Porque el deseo De Dios Es que todos Seamos creyentes Que adoran Creyentes Que sirven Y creyentes Que obedezcan La palabra de Dios Entonces Cuando eso Empieza a suceder En la vida Se levantan Los caínes En nuestra vida Para decirnos De nada sirve Lo que estás haciendo De nada sirve Que vayas a la iglesia De nada sirve Que tú seas fiel En las cosas de Dios Pero yo quiero decirle Claro que vale la pena Serle fiel a Dios Claro que vale la pena Amar a Dios Con todo el corazón ¿Por qué pastor? Porque somos Los adoradores Que Dios está buscando Las personas Siempre desaprueban Lo que no son Capaces de hacer Otra vez Las personas Siempre desaprueban Lo que no son Capaces De hacer Y eso es algo Que todos tenemos Que comprender En la vida En la vida espiritual Si Yo les decía En la mañana Por ejemplo Si usted tiene Una tabla Con cinco clavos Cuatro chuecos Y uno derecho ¿A cuál le va a tirar El martillazo? Escúpalo Si usted entra A un jardín Donde hay una Hay una rosa Pero bien bonita Y todas están marchitas ¿Cuál va a arrancar? Entonces ¿Para qué se queja? Pastor ¿Por qué? ¿Por qué el diablo No ataca a aquellos hermanos Que no se portan tan bien Porque ya están chuecos? Usted está derecho Es más Les voy a decir algo Que no dije en la mañana O no sé si lo dije Pero él le va El día Que no tengas problemas Preocúpate Porque algo No está bien en la vida Porque a lo derecho Se le tiran golpes Va otra vez A lo derecho Se le tiran golpes A los juegos No pastor La vida cristiana Es tan bonita Mira aquí nunca he tenido Problemas No Preocúpate Preocúpate Porque quiere decir Que no es que No le preocupes Al diablo Es que a lo mejor Ya estás de su lado Porque cuando Él nos ataca Es porque Él quiere acabar Con el adorador Que está dentro Es cuando Él tiene la intención De apagar Lo que Dios Está haciendo Y formando En tu vida Y en la mía También Por eso Las personas Siempre desaprueban Lo que no son Capaces de hacer Mire yo les decía En la mañana Y se lo voy a decir Con mucho respeto Muchas iglesias De aquí alrededor Nos dicen De este lugar Que este lugar Es un lugar Donde viene mucha gente Porque yo los dejo Hacer lo que quieran Porque somos liberales Yo les decía Híjole se me hace Que no me aguantarían Una predicación Usted ya tiene La frente curtida Muchas iglesias De aquí nos dicen Que yo los dejo Hacer lo que quieran Que por eso Hay mucha gente Porque no les digo Nada sino que Les hablo solo De prosperidad Y que Todas esas cosas Y que por eso La gente viene Bien contenta Aquí a la iglesia Porque Porque no se les dice Nada Pero yo digo Y le aseguro Que esos que dicen Nunca han venido A un culto Porque si vinieran Cambiaran su Perspectiva Pero ahí le va Ahí le va Que van a pensar Ahora Que subo Como me dijeron En la mañana Los que Los Reels Cuando yo subo Los Reels Por ejemplo Digo también Los subo A ver si a alguno Le da vergüenza Que el pastor Trabajando Y usted Tomándose Pan con café Se me salió Se me salió Pero hay perdón Pero imagínense Que pensarán Las iglesias De aquí cerca Cuando subimos Se me fue el nombre Reels Es que Me dejan Confesarle algo Yo tengo Un problema Cuando ando Muy cansado No Y en la mañana Me pasó Ando No hilo Muy bien Por lo cansado Que estoy No alcanzo A hilar No estoy loco O sea Ando cansado Nomás Digo Le aclaro Le aclaro Batallo un poco Para hilar Los pensamientos Pero ahorita Me pongo Las pilas Entonces Entonces ¿Qué estaba Diciendo? Ay señor No es que esta semana Ha sido No y los que fueron Ayer Ayer al terreno Trabajar ¿Sabe qué día El hermano Jorge Se nos andaba Deshidratando Pues no Ya no puedo Ya no puedo Pastor Si Ya iba a decir A ver si la hermana Angelina No me habla Para reclamarme No, no Si estos días Ha estado Ha estado Complicadísimo Los que fuimos Ayer Ay padre El hermano Ricardo Ya decía No pastor Ya, ya Dios lo bendiga Ya me voy Ya me voy Váyase Ya Yo dije También a ver si la hermana Marlene No me reclama Mañana Porque Si No, de veras Ayer fue un día De esos De esos Para olvidar Estuvo bueno Y sabroso El trabajo Ayer Pero así ¿Qué estaba diciendo? Sí, pero ¿Qué? Estaban tomando café Ay nomás De eso ¿Te acuerdas Pepe? Porque La gente dice Ah, subo Esa cosa Y luego Imagínense Yo he pensado ¿Qué pensará Esas personas Que nos critican Cuando ven Esos pequeños videos Donde decimos Estamos construyendo Un lugar Para mil seiscientas personas ¿Qué irán a decir De nosotros? Es que prepárese 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 Para que le sigan Diciendo Que usted Es un cristiano Liberal Prepárese Para que le sigan Diciendo Que usted No ama a Dios Prepárese Para que le sigan Diciendo Que usted Busca a Dios Por interés Prepárese Para eso Prepárese Prepárese Pero todos Sabemos Que estamos Haciendo La obra De Dios Y que Dios Está con nosotros Y que seguimos Avanzando En el reino De Dios Por eso Escúcheme Las personas Siempre Desaprueban Lo que no son Capaces De hacer Por eso Es importantísimo Agarrarnos De Dios Y saber Que el adorador Que llevamos Dentro Es algo Que no vamos A permitir Que nadie Lo apague Que vamos A ser Los adoradores Que Dios Espera Cuando estemos Bendecidos Y cuando no Lo estemos Cuando estemos Sanos Y cuando no Lo estemos Nada va a cambiar Nuestra perspectiva De lo que es Dios En nuestra vida ¿Por qué pastor? Porque queremos Ser los verdaderos Adoradores Que Dios Espera En nuestra vida Miren lo que dice Por favor Génesis 4.4 Y Abel Trajo también De los primogénitos De sus ovejas De lo más gordo De ellas Y miró Y miró Jehová Con agrado A Otra vez Y miró Jehová Con agrado A Ahí le va Escúcheme por favor A Dios No le importa Tanto lo que tú le des Le importa el corazón Con el que se lo des Porque antes De que Dios Viera la ofrenda ¿Qué vio? Otra vez ¿Qué vio? Vio el corazón La gente Quiere impactar A Dios con algo A Dios no se le impacta Con nada A Dios se le impacta Con el corazón Por eso la Biblia dice La Biblia dice Que un hombre Trajo un presente Al altar Y Dios le dijo Deja tu presente Y arregla tus broncas O sea Ahí está tu presente Pero no te lo puedo recibir Ahí le va a iglesia Porque si Dios Recibe el presente Es como si Dios Aceptara la vida De la persona Y Dios le dijo No, no Momento, momento Está bien Deja aquí tu presente No te lo rechazo No te lo acepto Pero ve y arregla tu vida Porque lo más importante Es arreglar la vida Aquella mujer viuda La Biblia habla Que estaba haciendo Estaba en la fila De las ofrendas Y ella vio A los ricos Que echaban Muchas cosas Y la Biblia dice Que ellos echaban De lo que les Sobraba Pero la mujer viuda Solamente tenía Dos monedas En su bolsa Era todo lo que tenía Y la Biblia dice Que la mujer echó Las dos Y se quedó Sin nada Y Jesús les dijo ¿Quién de ellos Echó más? La viuda Porque lo echó De su sustento No echó De las obras Echó de su Entonces A Dios no le impactamos Con lo que le damos A Dios le impactamos Con la actitud Con la que le damos Por eso Es importante Entender lo que Dios Quiere decirnos Por eso Dios Busca Los verdaderos Adoradores Caín Envidiaba Lo que él no podía Y no estaba Dispuesto a hacer Caín no estaba Dispuesto a dar Lo primero Y lo mejor Caín no estaba Dispuesto a obedecer Caín no estaba Dispuesto a servir De la manera En que Abel Su hermano Lo estaba Haciendo Por eso Hoy quiero hablar De eso El espíritu de Caín Se levanta ¿Para qué? Para detener Y para frenar Aquellos que se levantan Para adorar a Dios Por eso hermano Quiero decirte algo Si tú tomaste La decisión de servir Que nada cambie Esa decisión en tu vida Si tú tomaste La decisión De amar a Dios Que nada la cambie Si tú tomaste La decisión De servir a Dios Con todo el corazón Que nada la cambie Porque cuando alguien Se levanta Para servir a Dios El primero que se levanta Es un Caín Para decirte ¿Para qué sirves? Nadie te lo va a agradecer Nadie, nadie Va a hacer nada por ti Pero yo quiero decirte Aquellos que adoramos A Dios Sabemos Que no hacemos Las cosas Para nadie Lo hacemos Para el Señor Y del Señor Esperamos la recompensa Entonces Caín envidiaba Lo que él no podía Y no estaba dispuesto A hacer Job No, Job es impresionante Escucha esto Jehová dijo a Satanás No has considerado A mi siervo Job Que no hay otro Como él En la tierra Varón Perfecto Y apartado Imagínese Al más envidioso Le estaba dando Buenas referencias De alguien Si me comprendió Lo que dije Al más envidioso Le dio buenas referencias De alguien Escuchen Respondiendo Satanás A Jehová dijo Acaso A ver Escúpalo Una, dos, tres Ah, ah, ah No, no, no Espérate Señor Él es muy fiel Pero no es dióquis Ahí va Iglesia Ahí va, ahí va Escúcheme Esto no lo dije en la mañana Y es en serio Ahí va A veces cuando vienen Situaciones adversas A nuestra vida Escúcheme bien Y quiero que si usted Cree lo que le voy a decir Haga un buen escándalo En este lugar Ahí va A veces uno no entiende Que cuando nos vienen Situaciones difíciles A nuestra vida Es Dios Es quien Que dijo Yo te aseguro Que aunque le toque Su cuerpo Sus finanzas Aunque toques Algo en su vida Él va a seguir Haciendo el adorador Que siempre ha sido Porque Él no me adora Por lo que yo le doy Él me adora Por quien es Él Alguien comprendió eso Alguien comprendió eso Por eso A quien le decía No, no Espérame, espérame Te sirve Porque le conviene Y claro que nos conviene Servir a Dios Porque tenemos vida eterna Claro Pero Satanás le dijo Momento, momento Él no te sirve Él te sirve Porque tú Has hecho cosas Muy grandes en Él No le has acercado Alrededor a Él Y a su casa Y a todo Escúcheme, escúcheme Por si usted a leer No ha entendido Eso quiere decir Que no era la primera vez Que Satanás Quería destruirlo Ya lo había intentado Pero se había topado Con que había un Con que había un Un cerco Así es que Escuche mi iglesia Muchas veces Satanás ha tratado De destruirlo Pero sabes Porque no ha podido Porque el cerco De Dios está Sobre nuestra vida Sobre nuestra casa Y Él no nos va a tocar Al menos que reciba Una instrucción De Dios Y déjeme decirle algo Y el día que nos toque Es porque el Todopoderoso Se lo permitió Entonces Imagínense Que cosa tan preciosa Le ha acercado Alrededor a Él Y a su casa Y a todo lo que tiene Al trabajo de sus manos Has dado bendición Por tanto Sus bienes Se lo dijo El peor envidioso Ya lo sabía Mire déjame decirle Algo que tampoco Dije en la mañana Déjame ver Cómo se lo digo Porque se lo quiero hacer A manera de pregunta ¿Quién tiene Un inventario De todo lo que tienes? A ver Discúlpalo ¿Quién tiene Un inventario De todo lo que tienes? ¿Por qué lo digo? No le ha acercado Alrededor a Él A su casa Y a todo lo que tiene Al trabajo de sus manos Has dado bendición Por tanto Sus bienes Ahí le va Algo más profundo Eso quiere decir Que desde hace mucho tiempo Satanás lo tenía En la mira Otra vez Hace mucho tiempo Satanás lo tenía En la mira ¿Por qué? Porque Él veía Cómo 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 Dios Lo bendecía Y Él decía No, 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 no Algún día Se me va a presentar La oportunidad Y llega a Dios Y le presume A su hijo No has considerado A mi siervo Job Imagínense Dios cuchileándole Al diablo Usted dirá Pastor ¿Cómo es eso? Es que Dios Confía en ti No, usted no entendió Es que Dios Confía en ti A veces cuando el enemigo Se nos suelta Es porque Dios Dice A pesar de lo que le pase Va a seguir levantando Las manos Y adorando a Dios No va a renegar De lo que yo soy En su vida No va a renegar Y va a seguir Adorando al Señor Entonces iglesia Que no muere El adorador Que está dentro De nosotros Porque eso Es impresionante Aquel ya tenía Un cardex De todo Dios A ver Dios lo bendijo Dios le dio un carro Dios le dio una casa Dios le dio una esposa Dios le dio familia Y entre más Dios te dé Más coraje te tiene Va otra vez Entre más Dios te dé Parece ser que más coraje le da Por eso es importante entender Que no podemos dejar De ser los adoradores Que Dios ha formado En nuestra vida Escuche Pero Extiende ahora tu mano Y toca Todo lo que tiene ¿Por qué? Ahí va Ahí va Ahí va Está aquí La Biblia habla De verdaderos Y si la Biblia habla De verdaderos adoradores Quiere decir que también Hay falsos Adoradores Entonces Dios Está probando Que nosotros seamos Porque Mire lo que El diablo le dijo Extiende ahora tu mano Y toca todo lo que tiene Y verás No, no Dígalo Dígalo Porque le voy a decir Algo más poderoso Eso quiere decir Que Satanás Ha utilizado Y sigue utilizando Esa estrategia Va otra vez Porque así como que Todavía la torta Que se comió No le está haciendo digestión Pero extiende ahora Tu mano Y toca todo lo que tiene Y verás Pregunto yo ¿Esa estrategia Sería eficaz? Zona VIP ¿Sería eficaz Esa estrategia? Dios los bendiga Y los guarde Zona mega VIP Zona ultra mega VIP Y los que quedan ¿Sería eficaz? Claro La ha reproducido Durante años A los creyentes Que un día Les toca Y les quita Son aquellos Perdón Es más Me voy a voltear Para no ver a nadie Aquellos creyentes Que un día Fueron bendecidos Llega Satanás Para probarlos Se los quita Y dejan de adorar Eran falsos Porque adoraban Por lo que tenían No a quien tenían Y nuestra vida Debe de aprender Que yo adoro a Dios No por lo que tengo Yo adoro Por quien tengo Yo en los cielos Y yo tengo en los cielos Al Dios Todopoderoso ¿Alguien está comprendiendo eso? Por eso escuche Extiende ahora tu mano Y toca todo lo que tiene Y verás Si no blasfema Contra ti En tu misma Presencia Dijo Jehová Satán Aquí Todo lo que tiene Está Wow Que confianza de Dios Por eso hermano Ahí le va Escúcheme por favor Porque muchos cristianos Oran de una forma Equivocada Señor soy el gusano De Jacob ¿Quién te enseñó Eso gusano? Ay pero perdón ¿Quién le enseñó A orar Dios De esa manera? Usted no es eso Usted es un hijo De Dios Es un lavado Con la sangre De Cristo En linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido Por Dios Para que anunciemos Las virtudes De aquel Que nos llamó De las tinieblas A su luz Eso es usted Pero escuche Aquí todo lo que tiene Está En tus manos Solamente no pongas Tu mano sobre él Y salió Satanás Delante En otras palabras Tenía una indicación Quítale todo Porque yo estoy seguro Que aunque le quites Todo Él va a seguir Siendo un verdadero Adorador Así es que iglesia Escúchame Escúchame No importa si perdemos No podemos cambiar Nuestro corazón Va otra vez Porque a ver si esta parte Me entiende No importa que perdamos Nuestro corazón Tiene que seguir Siendo el mismo No importa cuántas cosas No sean quitadas Mientras no me quiten A Dios Todo está bien En mi vida Por eso La gente tiene que entender Que el espíritu de Caín Trata de arrebatar Al verdadero adorador Que está dentro de ti Las situaciones adversas Difíciles Es la mejor arma Para pagar al adorador Que está dentro de nosotros Y nosotros Tenemos que tener cuidado Con eso Satanás le quitó todo La Biblia dice Que le quitó riqueza Le quitó familia Y una vez que le quitó todo La Biblia dice Diga conmigo La Biblia dice Que Satanás se volvió A presentar delante de Dios Imagínese usted Se volvió a presentar Delante de Dios Y le dijo Y le dijo Dios Que onda Digo términos Términos Del siglo XXI Que onda hijo No que iba a renegar Piel por piel Todo lo que el hombre tiene Dará por su vida O sea no llenaste Tócale su cuerpo Y verás Si no reniega de ti En tu cara Hazlo Solo no toques Escúcheme Iglesia Los quiero hacer reflexionar Cuanto Dios Confiará en nosotros De verdad Cuanto Dios Confiará en nosotros Que el dice Te va a tocar Satanás Porque le quiero demostrar Que tu vida No depende de lo que te doy Sino depende Del Dios Eterno Llega Te quita algo Y tú sigues Amando al Señor Y va a venir Y te va a dar otro golpe Otro izquierdazo Pero tú sigues Amando al Señor Y la Biblia dice Resiste al diablo Y de ti Va a huir Porque sabe que en ti Hay un verdadero adorador Si No sé cuantos golpes El enemigo nos vaya a dar Pero de todos Nos va a librar el Señor Por eso es muy importante A mí me agrada Como lo dice el apóstol En la carta a los romanos Ni la vida Ni la muerte Ni lo alto Ni lo bajo Ni lo principado Ni los potestades Ni riqueza Ni pobreza Ni espada Ni cuchillo Nada Me va a poder apartar Del amor de Dios Porque estoy seguro En quien he creído Entonces El enemigo trata De apagar Al verdadero Adorador Que está En nosotros Satanás No quería matar a Job Él solo quería matar La excelencia Con la que Job Sacrificaba Diariamente Por ejemplo ¿Qué le dijo la esposa? La ignora La dueña De las quincenas de Job ¿Qué le dijo? Maldice a Dios Y muérete Porque no vale la pena Servir a ese Dios Que te quitó todo ¡Wow! ¡Wow! Escúcheme lo que le voy a enseñar Una misma situación Dos pensamientos diferentes ¿Me escuchó lo que le dije? Una misma situación Dos pensamientos Uno dijo Jehová Dios dio Jehová Dios quitó Sea el nombre De Jehová bendito Mientras que otra dijo Maldice a Dios Y muérete Porque no vale la pena Servir a un Dios Que hace eso ¿Cuál es tu pensamiento? Porque el pensamiento Que bendice Es aquel que uno Reconoce Que nuestra vida Está en las manos De Dios Por eso Satanás No quería matar a Job Él solo quería Matar la excelencia Con la que Job Sacrificaba diariamente El enemigo No quería matarlo Él solamente quería Que Job Dejara de ser Justo ¿Está aquí? Él solamente quería Que Job dejara de ser Justo Para servir a Dios Para servir a Dios Para honrar a Dios Se van a levantar Muchos caínes Que te van a decir No es así No es asá Que te van a desanimar De hacer la obra de Dios Pero tú Tu corazón empezó a ser Un adorador Para el Señor Y no dejes de hacerlo Porque Dios Te va a bendecir Todos los que Servimos a Dios Nos hemos enfrentado A algo Todos nos hemos Enfrentado A algo Los que servimos A Dios ¿Y por qué Seguimos de pie? Porque nuestra vida No depende De lo que Dios Nos dé Nuestra vida Depende de quien es Él Génesis 37 11 Y los hermanos Le tenían ¿De quién hablamos? De José ¿De quién hablamos? Gracias a Dios Por esa iglesia Tan estudiosa De la palabra de Dios Escuche Y sus hermanos Le tenían Ahora, ahora Déjeme Déjeme Yo estoy así Como que tentado Estoy como que tentado De hacer una predicación De esas Frases de Facebook Que suben Y que la iglesia Los hermanos Se ganchan Y que dicen Frases bonitas Pero no son bíblicas Por ejemplo Todos envidiaban La túnica De José Por favor Yo me hago una Y se acabó No era la túnica Era la unción Que Dios depositó Es como la vara La vara de Moisés La podía tener Aarón Y no funcionaba Porque la vara Estaba diseñada Para Moisés ¿Alguien entendió eso? Por eso Es importante Sus hermanos Le tenían Porque Dios Lo empezó a levantar Le empezó a dar sueños Le empezó a poner Le empezó a poner Un proyecto de vida Él veía Como sus hermanos Sus padres Se inclinaban Porque Dios Lo iba a llevar Muy alto Y este hombre Compartía sus experiencias Pero estos hombres Decían No, no, no Momento, momento Tanto así Que la Biblia dice Que sus hermanos Lo Ahí dice Ahí dice Lo Lo envidiaban Y fue tanta la envidia Que la Biblia dice Que se lo llevaron Lo metieron A una cisterna Para matarlo Pero Dios Actuó a través De Rubén Y les dijo No lo maten Es un niño Mejor vamos a venderlo Pasaron los ismaelitas Y lo Y luego los ismaelitas Lo venden A los egipcios A Potifar Potifar lo compra Imagínense Dos veces devaluado Pero Dios estaba Otra vez Pero Dios estaba Escúcheme Escúcheme ¿Por qué Dios No se apartó de él? Porque José Nunca se apartó De Dios Entonces No importa Donde estés Importa con quien estés Otra vez No importa Donde estés Importa con quien estés José Seguía estando Con Dios La Biblia dice Que llega la carta De Potifar Y en la casa De Potifar Dios lo Dios lo Otra vez Dios lo Dios lo bendice Lea la Biblia Dios lo Dios lo bendice De tal manera Que la casa De Potifar Empezó a A crecer Y Potifar Dijo Wow De verdad Que Dios Está con este hombre Le dejó todo Menos A su esposa Le dijo Todo lo que tienes Aquí Administralo Menos mi esposa Pero la esposa Era ojo alegre Le echó la vista Al jovencito Llamado Que dijo A este Me lo voy a merendar Pero el jovencito Amaba a Dios Con todo De tal manera Que la Biblia Dice que La mujer Lo quiso agarrar De tal manera Que José Huye Cuando huye Le arranca La ropa Y era la evidencia Que necesitaba Con su esposo Este hombre Me quiso Ultrajar Lo meten A la cárcel Y otra vez Diga conmigo Otra vez No importa Donde estés Importa Con quien estés En la cárcel La Biblia Dice que En la cárcel José empezó A A prosperar De tal manera Que el carcelero Le dijo Oye Que bien administras Esto Dios está contigo Tú encárgate De la cárcel Y la Biblia Dice que José se encargaba De todo lo que Se hacía ahí Y de ahí De la cárcel Diga conmigo De la cárcel Fue llevado A su propósito No importa Donde estés Importa Con quien estés Porque donde estemos Se va a cumplir El propósito De Dios Mire La gente Los creyentes Tienen un concepto Equivocado Pastor Cada vez que yo subo En las cosas espirituales Es porque estoy más cerca Del proceso De Dios Es porque estoy más cerca Del cumplimiento De la meta ¿Quién te enseñó eso? Puedes estar en la lona Y de la lona Dios te puede levantar Hasta lo alto ¿Por qué? Porque nuestro Dios Es un Dios fiel A alguien está comprendiendo Lo que estoy hablando Por eso Nosotros no podemos Dejar de ser ese Adorador Que Dios está Buscando Hechos 7 9 Los patriarcas Todos los hermanos De José Movidos por envidia Vendieron a José Para Egipto Pero Dios Estaba Hermano Donde estés No define Quien eres Otra vez Porque no me entendieron Donde estés No define Quien eres Porque si por donde estamos Definimos Quienes somos Entonces Daniel Era un vil pecador Entonces Pablo y Silas Eran unos corruptos Porque estaban Porque estaban Donde estés No define Quien eres Pero Pablo y Silas En medio de esa cárcel Eran 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 Y mire Hermano Déjame decirle algo Donde quiera Tiene que salir El adorador Otra vez Donde quiera Tiene que salir El adorador Porque la adoración No se da Cuando va bien La adoración Es un estilo de vida Y esos hombres Que estaban A medianoche En el cepo Encerrados Encadenados Atados en el cepo Dijeron ¿Y qué hacemos aquí? ¿Que acaso no somos Unos verdaderos adoradores? Pues los verdaderos adoradores Se reflejan Cuando nadie quiere adorar Los verdaderos adoradores Se reflejan Cuando la cosa Está difícil La Biblia dice Que a medianoche Entonaban himnos Y dígame ¿A quién le dan ganas De cantar Cuando las cosas No están bien? ¿A quién le dan ganas De cantar Cuando hay escasez Pobreza Enfermedad ¿A quién? Solamente A los verdaderos adoradores Que adoramos En espíritu Y en verdad Porque es necesario Que esos adoradores Se levanten Porque adoramos No por lo que tenemos Adoramos A quién tenemos El salmista decía A quién tengo yo En los cielos Con eso me basta Entonces A veces Ese espíritu de Caín Viene para destruir Lo que Dios Está levantando El espíritu Del envidioso Está hecho Para destruir No para No para construir Por eso Cuando un hermano De la iglesia Le diga a usted Con todo el corazoncito Humilde Dios me dio Una casa Dios me dio Un carro Hace vender Talco Para las patas O sea Me entendió Dios lo bendiga Si Dios Está bendiciendo A un hermano Alégrate Porque estás En la lista Estás en la lista Y a lo mejor Sigues tú Porque nos debe De producir Un gozo Que Dios Bendiga a su pueblo Por eso El espíritu Del envidioso Está hecho Para destruir No para Daniel 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 Tengo que irme rápido Porque quiero terminar Digo A ver si me dan las fuerzas Entonces Los gobernadores Y sátrapas Buscaban ocasión Para Para En lo relacionado Al reino Más no podían Hallar ocasión Alguna Oh Porque él era Y ningún vicio Ni falta Fue hallada Ahora Para los que no saben Rápido Historia Historia Daniel Diga conmigo Daniel Era un esclavo Que llegó Que llegó A Babilonia De los cautivos De Israel O sea Daniel no tenía Privilegios En Babilonia Daniel era un Un esclavo Pero el rey dijo Búsquenme Búsquenme sabios Que hay Que hay de los jóvenes De Israel Búsquenme sabios Búsquenmelo Los quiero preparar Pero los quiero Adoctrinar Porque son sabios Simplemente les quiero Cambiar el chip La manera de pensar La manera de creer Se los quiero cambiar Y los quiero adaptar A los términos Babilónicos Entonces trajeron A muchos Y entre ellos Venía Venía Daniel Wow Pero la Biblia dice Escúcheme La Biblia dice Que Daniel Daniel era un hombre Íntegro Daniel era un hombre Íntegro Que todos los días Todos los días Abría las puertas Abría las ventanas De su recámara Viendo hacia Los que conocen La Biblia Viendo hacia Jerusalén Los que conocen La Biblia Viendo hacia Jerusalén Gracias a Dios Porque tengo una iglesia Que sabe Todos los días Abría las ventanas Viendo hacia Levantaba las manos Y clamaba Ese hombre Tenía un impacto Tremendo Pero todos decían Ese hombre Nos va a robar El mandado No Ese hombre Es mejor que todos Nos va a robar El mandado Y el rey Lo va a hacer El segundo de él Así es que Hay que hacer Todo para quitarlo La Biblia dice Que hicieron Una ley Engañosa Para que Para que Daniel Daniel cayera Obviamente Daniel era fiel A Dios Y en la ley Decía que No podías orar Creo que por Veintiún días A cualquier Dios No importa tu creencia Solamente le tenías Que pedir al rey Porque el rey Se creía Un Dios Por eso mandó Hacer una estatua Escuche Y la Biblia La Biblia dice Que Daniel Como todos los días Abrió sus Ventanas Inclinó sus rodillas Viendo hacia Jerusalén Y ahí estaban Los envidiosos Porque sabían Lo que hacía Lo pescaron Y luego Luego fueron De rajatabla Con el rey Señor Él ha roto Tu pacto ¿Cómo? Los metieron Al Al foso De los De los leones No importa Donde estés Importa Con quien Estés Y todos Podrían decir Está en el foso Pecador Inmundo Ofendió Ofendió a Dios No Señor También a los Justos Los pasan Cosas Malas No porque Te pase Algo Estás En pecado Quítese Es que le pasó Algo Cochino Pecador A todos Nos pasan Otra vez A todos Nos pasan Cosas Y no quiere decir Que estás en pecado Eso no quiere decir Entonces Daniel estaba En el foso De los leones Pero Dios De tal manera Que los leones Dijeron Esa carne No me gusta La Biblia dice Que Dios Le cerró La boca De los leones ¿Por qué pastor? Porque tú no puedes Dejar de ser El adorador Que Dios espera Ahí va Un canto Muy antiguo A ver si me acuerdo Un poquito Un canto De hace 30 40 años En la noche Oscura O en el día De prueba Nunca Jesucristo Me desamparará Ese canto Llenaba Nuestro corazón Porque es una realidad De hecho No me acuerdo De todo el canto No me acuerdo Me acuerdo Nomás de esa De esa partecita En la No, no me acuerdo Perdóneme Sí, sí Eso ya lo dije En la noche Oscura En el día De prueba Nunca Jesucristo No desaparecerá Era el coro El coro Pero eran cantos Que bendecían Nuestra vida Y es una realidad Es más El salmista decía Aunque ande en valle De sombra y de muerte No temeré mal alguno Porque no importa Donde esté Importa con quien esté Porque tú Porque tú estarás Conmigo Entonces un adorador No depende de dónde está Un adorador Depende Que no deje de hacer Lo que Dios le llamó Hacer Otro Nehemiah Cuando oyó Zambalat Que nosotros Edificábamos el muro Se enojó Y se enfureció En gran manera E hizo escarnio De los judíos Y por qué Porque llega A oídos De Nehemiah Y Jerusalén Está destruida Los muros Están caídos Las puertas Quemadas La ciudad Está destruida Y Dios pone En el corazón De Nehemiah Ve y reconstruye Por eso Amada iglesia Déjeme decirle algo Un adorador Reconstruye No, 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 no Quiero que lo entienda Un adorador Reconstruye Todo lo que se destruyó Dice con la ayuda De Dios Lo vamos a volver A levantar Mi altar Se va a volver A levantar Mi casa Se va a volver A levantar Mi vida Se va a volver A levantar ¿Por qué? Porque Dios Nos llamó Edificar Ese hombre Dios le dice Ve Señor Déjame ir Pero siempre Salen los caínes Zambalat Eh Tobías El árabe Todos esos Se levantaron Y dijeron No hombre Este va a edificar ¿Qué le pasa? Lo que pasa Es que No importa Quien esté Contra ti Importa Quien está contigo La Biblia dice Que Dios Estaba con él Y rompió récord A los 50 días El muro Fue levantado Porque Dios Estaba Con ellos Entonces No importa Quien nos enfrente Importa Quien está Con nosotros También De los pueblos Vecinos De los pueblos Vecinos A Jerusalén Acudían Multitudes Que llevaban Personas Enfermas Y atormentadas Por espíritus Malignos Y todas Eran Sanadas El sumo sacerdote Y todos Sus partidarios Que pertenecían A la secta De los saduceos Se llenaron De Mira hermano Déjame decirte Algo Si alguien Envidia Lo que Dios Está haciendo A través de tu vida No es tu problema Otra vez Si alguien Envidia Lo que Dios Está haciendo A través de tu vida No es tu problema El problema No es contigo Si alguien Ataca Lo que tú Estás haciendo El problema No es contigo Y no te metas En broncas Porque la gente Pastor Están hablando De mí Pastor Déjalo Si tú Estás haciendo La obra De Dios Que nada Te distraiga Le estoy hablando Porque la gente Descuida La obra De Dios Por atacar A los que Te atacan Déjalo Mayor Es el que Está en nosotros Que aquel Que está en el mundo El sumo sacerdote Y todos Sus partidarios Que pertenecían A la secta De los saduceos Se llenaron Entonces arrestaron A los apóstoles Y los metieron A la cárcel Común Porque cuando Dios te usa Se va a levantar Caín Para decirte Eso no funciona Para poder frenarte Pero yo quiero Decirle algo Iglesia No importa que se Levante un ejército El salmista decía Aunque un ejército Acampe alrededor De mí No temeré Porque tú Estarás Conmigo Claro Si A veces A veces A veces la gente No entiende Que debemos De ser esos Adoradores Que Dios Espera Adoradores Que no solamente Adoran en las buenas Que también Adoramos en las malas Porque si o no Hemos tenido malas Ay Ahora resuelta Si o no Hemos tenido Malas temporadas Claro que hemos tenido Malas temporadas Pero de todo ello Nos ha librado El Señor Miren lo que dice Mateo Se me hace Que me pase una Ya no se ni Donde voy Ahí está Reunidos pues A ellos Les dijo Pilato ¿A quien queréis Que os suelte? ¿A Barrabás? ¿O a Jesús? Llamado Porque sabía Que por envidia Le habían Mira Cuando alguien Hable de ti Y se esparza No te preocupes Solamente van a Seguir esparciéndose Los rumores De aquellos Que te envidian Aquellos que Conocen tu vida Es que no te preocupes Sancho Panza Decía algo muy feo No sé si era Don Quijote O Sancho Panza Cualquiera Bueno uno Panza Y otro Quijote Como quiera Quijote Pancha Para no Para no equivocarme Si los Lucas 19 10 Buenos Para los dichos Pero malos Para la Biblia Porque así es Querían destruir Lo que Dios Estaba Levantando Hermanos Si Dios Te empieza a usar Lo que te quiero decir Es que se van a levantar Miles de cosas Contra tu vida Que te van a querer Desanimar Que te van a querer Obstaculizar Destruir Parar Detener Claro Porque es el Espíritu De Caín Que se levanta Para frenar Lo que Dios Está haciendo Pero yo quiero Decirte Tu vida De adoración Te llevó A donde Dios Te posicionó No dejes De ser un adorador Para que Dios Te siga posicionando Donde Él Te quiere De posicionar El grave problema De nuestra vida Es que le ponemos Tanto oído A lo malo Y dejamos de ver Yo les decía Un ejemplo Pásenle por favor Cantan bajito Ya voy a terminar Yo les decía En la mañana Hermanos Porque a nosotros Los seres humanos Nos gusta tanto Poner nuestros oídos En una persona Que nos dice Que estamos mal Que no nos ama Y dejamos de ver A 999 Que nos ama Porque nuestra vida Es así Porque le ponemos Más atención A los comentarios Negativos Que a los comentarios Buenos Porque Porque somos así Porque no debería De cambiar esto Es más Quiero terminar Con Isaías 53 Escuche esto Porque sé que Es un capítulo Que todos lo hemos leído ¿Quién ha creído A nuestro anuncio? Es una pregunta ¿Y sobre quién? Se ha manifestado El brazo de Jehová Subirá cual renuevo Delante de Él Y como raíz de tierra seca No hay No hay Dígalo No hay que Eso quiere decir Que Cristo Cuando después de ser azotado No quedó No se parecía En nada Al Cristo Antes de ser Azotado Escuche Y como raíz de tierra seca No hay En Él Hermosura No hay parecer En Él Ni O sea ¿Cómo quedó? Si no hay hermosura ¿Qué es lo contrario De hermosura? Feo No le saque ¿Cuál es? Ni hermosura Le veremos O sea No tendrá Nada bello Nada atractivo Nada que me haga Desearlo Nada Porque después De los azotes Quedó Desfigurado Más inatractivo Más inatractivo Para que le deseemos Despreciado Y ¿A cuánto les gustan Ir a las ofertas? No levanten la mano No la levantes ¿A cuánto les gustan Ir a las ofertas? Que usted dice Este vestido estaba No sé Vamos a poner Mil pesos Pero me voy a esperar Y lo van a rebajar A trescientos pesos Y luego usted va Dentro de tres semanas Y como no se vendió Y dijo Dios me bendijo Con este vestido Escúcheme Eso significa Se le bajó El valor Despreciado Y desechado Entre los hombres Varón Por eso cuando la gente dice Es que Dios no sabe Lo que sufre Usted se equivoca Si lo sabe Varón de dolores Experimentado Y como que escondimos De él el rostro Fue Menospreciado Y no lo estimamos Pero ciertamente Él llevó Nuestras enfermedades Sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos Por azotado Por Herido de Dios Como un pecador Dios lo está castigando Por eso está ahí Mas él Herido fue Por nuestras rebeliones Molido Por nuestros pecados El castigo De nuestra paz Y por su llaga Fuimos nosotros Curados Todos nosotros Nos descarriamos Como ovejas Cada cual se apartó Por su camino Y no más Jehová Cargó en él El pecado De todos Aunque nunca hizo Que nunca hizo maldad Ni hubo engaño En su boca Con todo eso ¿Quién lo quebrantó? No, no Suéltelo ¿Quién lo quebrantó? Con todo eso Jehová quiso Quebrantándolo ¿Y qué más? Lo sujetó ¿A qué? Cuando haya puesto Su vida En expiación Por el pecado Verá linaje Vivirá Y la voluntad De Jehová Será en su mano Verá el fruto De la aflicción De su alma Y quedará Por su conocimiento Justificará Mi siervo Justo A muchos Y llevará Las iniquidades Por tanto Yo le daré parte Con los grandes Y con los fuertes Repartirá despojos Por cuanto derramó Su vida hasta la muerte Y fue contado Con los Pecadores Habiendo él llevado El pecado de muchos Y orado por los Aguanta Sigue adorando Que algo Dios va a hacer A través de tu vida Yo me pregunto Si Jesús no hubiera sido Ese grande adorador Que lo soportó Lo aguantó todo Y aun cuando estaba En la cruz Con una grande satisfacción Él dijo Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu Wow Y luego el salmista Hablando a través Del Espíritu Santo Dice El hacer tu voluntad Oh Dios Me ha Agradado Wow Todos aquellos Que somos Verdaderos adoradores Sabemos que Dios Hará lo que Él prometió En nuestra vida Por eso iglesia No dejes de adorar No dejes que lo que Puedas estar viviendo Apague Al adorador Que está dentro De ti Porque verás Cosas grandes De Dios En tu vida Y Dios Está construyendo Algo glorioso En ti Así es que Adoremos Glorifiquemos Y exaltemos El nombre De nuestro Señor Jesucristo Porque Él Nos dará La victoria Póngase de pie Por favor Sí